Haciendo vídeos, episodio 64. Hola chicos, buenas tardes, buenos días, lo que sea, buenas noches. Hoy, la verdad es que estamos un poco impresionados porque no hemos conseguido contactar con Augusto y habíamos quedado hasta ahora para grabar y no sabemos qué pasa, así que hoy nos toca a Francés y a mí. Che, 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 ¿qué pasa? Estoy acá, estoy acá. Está Francés, claro, claro, ahí estamos. Pero bueno, que nos hemos quedado un poco ahí pillados. En fin, sí, sí. Sí, no sabemos qué le ha pasado porque esta semana fue un poco rara porque Augusto nos ha ido a hacer rodajes para el viernes y nos dijo que no podría. Sí. Esta tarde tú lo tenías complicado. Hoy es jueves, tenemos que decirlo, estamos hablando de un jueves y, pues bueno, pues al final decimos, vamos a tirar tú y yo. En fin, que no hemos podido coincidir, pero también esta es una de las razones por las que al final me metieron en nómina ahí, Augusto y Francés a mí para tener un backup. Así que vamos a aprovecharlo y listo. Antes de empezar, tenemos que comentar eso. ¿Qué te iba a decir, Julio? Dime, dime. ¿La nómina qué tal? ¿La estás cobrando o qué? Buah, estoy macho. ¿No ves la cantidad de vídeos que hago por ahí de viajes fuera con toda la pasta que gano? Amigo, joder, pues aquí tenemos un problema, porque a mí no me llega, ¿eh? Tendremos que hablar con tesorero, con Augusto. A ver Augusto, entonces, que por eso no aparece, igual se ha pilado con la pasta. Hostia, pues ha llevado mis tres nóminas de estos últimos tres meses. Joder, qué tío. De los patrocinadores y estas cosas, porque ya sabéis, ¿no? Que este podcast, pues bueno, genera, genera... Hombre, un pastizal. Sí, sí, sí. Iba a decir euros, ¿no? Pero son billetes directamente, ¿no? Ya, ya, ya. Venga, va, Augusto, perdón. Estoy ahí, Julio, estoy ahí. Bueno, estás de mañana todavía. Oye, que tenemos además un correo que nos han enviado, ¿no? Sí, en el programa 62, de anécdotas grabando, les comentamos a la audiencia, ¿no? Que si quería que nos enviesen anécdotas, y Teresa Samper nos envió, nos envió una, y dice que en las fiestas de San Juan de 2018 estaba grabando las fiestas para el ayuntamiento, y le tocaba grabar la hoguera, y se metió en el perímetro mientras le preparaban los operarios, ¿vale? Dice, me avisan de que no me acerqué mucho y les digo que no, que soy muy precavido y que solo unos planos de detalle, y luego me, cuando la enciendan, ¿no? Me separaba, ¿no? La gente mientras aprovechó para darme unos papelitos con deseos para que los fuese echando a la hoguera para que la quemaran. Pues bien, llega el momento del encendido, me acerco a la mecha, el primer plano, empieza a prender, y claro, tenía acelerante, gasolina supongo. Y en eso que empiezan a subir las llamas que ni en las puntas de Averno, no sé qué decir, pero supongo que será aquello que las… Del infierno, el infierno, el Averno se llama. Amigo, mira, nunca te acostarás a saber algo más. Dice, cuando las llamas se elevaban a 3-4 metros de altura, comenzaron a sentir un calor ya bastante excesivo. Viro a los lados y no había nadie, los operarios habían abandonado el perímetro. ¡Wow! Pero no solo eso, la gente estaba alrededor también, que se habían ido, y estaban como a 1 o 10 metros del perímetro agotado, así que estaba yo solo, en medio de la hoguera, casi quemándome, procedo a salir del perímetro, bueno, ya eran las vallas, estaban en unidades pero abrazaderas y no podía salir de allí. ¡Ah, Dios! Al final salí sin mayor percance, pero con un gran susto en el cuerpo. ¡Joder! Sí, joder, te diré. ¡Madre mía! Es que hay veces que te la juegas, ¿eh? Trabajando. Sí, sí, sí. A mí también me las meto con una hoguera, y el tema que, bueno, allí estaba mucho más… No te dejaban meterte nada, 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 nada. Tuve que tirar de zoom, pero… Sí, sí. Pero bueno, imagínate, te pasa eso, ¿no? Te quedas ahí enganchado. No, sí, 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 o que te quedes encerrado en un sitio y que no puedas ir a grabar, yo qué sé. El caso es que, bueno, eso, muy bien, muchas gracias por esta anécdota y esperamos que recibís algunas más, que nos escribís algunas más, que la verdad es que, oye, pues yo creo que mola, ¿no? Así que no os cortéis. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo acabamos nuestros vídeos, si es que alguna vez se acaba, ¿verdad, Francesc? Sí. Y cuando decimos de acabar, no decimos de un fundido negro y que se acabe. No, de cómo entregamos… Sí. Por cierto, yo no sé partidario de los fundidos negros para acabar. No, depende. Depende para qué. Depende un poco del ritmo, sí, pero por lo general… O sea, a lo mejor si hay unos créditos, sí, pero si no… Yo soy amiga, cada vez que… Claro, cuando empiezas, hace siglos, y no había ni mezcladores ni leches, tenías que ir todo a lo que había. Después empezaba a haber cámaras que tenían ya el botoncito para hacer el fundido en la propia grabación y abusábamos un montón de eso. Después, cuando empiezas a editar en vídeo ya lineal, ¿no? Perdón, no lineal, y puedes empezar a meter efectos, ahí metías efectos a casco porro. Y ahora ya es que prácticamente no haces nada. Es que meter un efecto es ya como anecdótico. Tienes la ventanita esa de efectos, por ahí como perdida, vamos. Sí, 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 sí. Es así, es así. Pero bueno, nos estamos refiriendo efectivamente a eso, a cómo entregamos nuestros vídeos, cómo hacemos si quedamos con copia de seguridad o no, cómo hacemos para cobrarlo, que también es importante, si los guardamos… Así que nada, vamos a hablar un poquito hoy de este tema. Y bueno, como yo he empezado presentando y tú estás del otro lado, pues empiezas hablando tú. Muy bien. Pues mira, quiero empezar yo, Julio, diciendo que es muy difícil decir cuando un vídeo está acabado. ¿No te pasa? De que cuando coges un vídeo, una edición, sobre todo una edición, ¿no? O que has grabado tú, que tienes muy bien de plano, si quieres hacer un vídeo elaborado o no, currado, cuesta mucho decir, vale, aquí se acaba. Porque siempre estarías, ¿no? Pues ahora le voy a tocar un poco más los niveles de música. Ahora cambiaré este plano por este otro. Le pondría, te creeré esto más a este color. Guau, ahora aquí le pondría otro plano, ahora aquí le pondría otra cosa. Así que no es difícil, pero ahí no es fácil. Pero que, bueno, que todos los vídeos tienen que tener un fin. Tenemos que darle un tiempo de acabado. Y esto, pues, depende, ¿no? A veces nosotros somos los... Sí, los que ralentizamos la entrega, ¿no? Sí, sí, sí. Somos a veces tan perfeccionistas, por decirlo de una manera, o tan mirculosos con el trabajo, que nos cuesta decir, vale, aquí se acaba, ¿no? Y a veces un vídeo tiene un presupuesto, ¿no? Como son X horas de edición, ¿no? Y dices, he hecho estas horas, le he hecho alguna más o un rato más y ya está, ahí se tiene que acabar, ¿no? Que a veces muchos vídeos, ¿no? Están bien, pero que siempre veríamos cosas para seguir haciéndole, ¿no? Claro. Hombre, sí, sí. Y ahí lo bueno es, más que nada, a mí por lo menos lo que me empuja a terminar antes un vídeo es que tengo que entregarlo ya. O sea, la fecha de entrega, el momento de entregar, sobre todo si te has comprometido a un momento dado, es la mejor medicina para poder terminar un vídeo a tiempo, porque si no estarías ahí, días. Además, una cosa que ya se ha comentado aquí en otras ocasiones y que es, vamos, completamente asumible y real, es el hecho de que si tú dejas reposar el vídeo, nada, un día simplemente o una tarde, y lo vuelves a ver después, siempre le vas a encontrar ajustitos que tienes que hacer. Entonces, al final te puedes volver loco. Con lo cual, lo mejor es, tengo una fecha, tengo que entregar esto ahí. Normalmente, por cómo somos, vamos a trabajar los días anteriores a saco y vamos a entrar un poco apurados, y al final no vamos a entregarlo tal y como nos hubiera gustado. Pero al final, muchas veces, esa es una sensación que tenemos mientras editamos, que nunca está terminado. Y después sí que es verdad que al pasar el tiempo, ya ha entregado, eso sí, ya ha entregado. Si ya lo hemos entregado y decimos, ah, bueno, pues no ha quedado tan mal, no está mal. Esa es una buena sensación. Sí, pero siempre le ves cosillas, siempre le ves cosillas. Sí, pero sabes que ya está, sabes que ya está entregado. Entonces, ya está hecho, el cliente está contento. Luego, otras cosas que el cliente, al veces, está muy bien, muy contento, y tú empiezas a verle cosas, y dices, guau, es que aquí, fíjate el blanco, el blanco en este plano, al siguiente, tiene una predominancia aquí a cálido, a frío, lo que es que el cliente ni lo ve, ni se fija, ni se entera, ni le importa. No, no, y además también hay otra cosa, que muchas veces el cliente se fija en cosas que a ti te parecen que es que no tienen ningún sentido, como una pequeña separación entre dos frases, o porque, bueno, pijadas, pijadas, ¿no? Que a ti te parece que es que eso ni si te había pasado por la cabeza, y cosas más graves, por lo menos desde el punto de vista técnico y profesional, les da igual, ¿entiendes? En fin, pero es un poco la guerra que tenemos en ese sentido. Pero a nivel de cuándo terminamos, yo creo que cuando terminamos es cuando tenemos sobre todo una fecha fija y tenemos que entregarlo, y ahí lo hemos entregado. También hablando de cómo funciona esta industria ahora, ¿no? Porque tú entregas un vídeo, y el entregar un vídeo es enviárselo a un cliente, normalmente, a través de alguna plataforma, rollo YouTube, rollo Vimeo, que pueda ver el vídeo, ahí tienes un poco tú las pruebas, te ha dado el ok después de haber hecho algún tipo de revisión o de lo que sea, que ahora hablaremos precisamente también de este tema, y en cuanto te ha dado el ok, tú ya cierras ese proyecto, le envías el vídeo, a lo mejor por WeTransfer, para que tenga el original, y ya te despreocupas, entre comillas. Sí, sí, sí. Pues mira, vamos a entrar a esto. En la entrega, digamos, podemos decir que el cliente, al fin y al cabo, revisa el vídeo antes, normalmente, a no ser que, por ejemplo, yo los vídeos que hago de comunicación, yo sí, yo hago el vídeo, y ya está, y ya lo publico, y ellos, o sea, lo publico, lo subo en su YouTube, y ellos ya hacen el copy, tal y cual, y le dan a publicar, ¿no? Y ahí no hay cambios, a no ser que, digan, hoy que sale tal persona que no puede salir, o este, alguna cosa, que ha sido muy rara la vez que se ha hecho esto. Sí. Pero normalmente, tú trabajas con el cliente, que tú haces el vídeo, le pasas ya una primera versión, ¿no? Normalmente yo intento enviar varias, para ver si voy bien caminado o no, ¿no? Antes de hacer color, y todas esas cositas, ¿no? Pues cuando ya está la edición, el ritmo y todo, le paso una versión, mira, el vídeo va a quedar así, ¿va bien? ¿Sí? Si quieres que haga algún cambio, tal y cual, lo hacemos ahora, ¿no? Porque de aquí ya le voy a tocar color, le voy a, bueno, voy a acabar de hacer los ajustes para dejarlo ya definitivo. Esta entrega, ¿cómo lo haces? Pues mira, yo ahí lo que he aprendido un poco con el tiempo, sobre todo cuando se trata de corporativos, ¿no? Que igual le están pasando previamente por una agencia, y la persona, o sea, el cliente en ese sentido, lo termina, lo contrata con una agencia, nosotros nos contratan solamente la organización, es intentar ir cerrando por fases, ¿vale? Lo primero, el guión, vale, vamos a echar un vistazo al guión, el guión más o menos, en cierto modo lo haces con alguna sugerencia de cómo puede ser visualmente, oye, pues vamos a hablar de tal cosa y aquí van a salir imágenes de tal, de cual y cual, ¿no? Entonces, todo ese guión técnico que se podría llamar, ya coges y se lo pasas a la agencia o al cliente, si directamente estás interveniendo con él, y es un poco a lo que vamos. Mira, más o menos, esta va a ser la idea, ¿te gusta? Sí, ¿falta algo más? Bien, vale, perfecto. Entonces ya nos pasamos a el tema de la locución, que muchas veces realmente la locución la hacemos después, pero para obligar un poco al cliente a que sepa que la locución se tiene que grabar, y qué es lo que hay, que si no se tiene que volver un poco a realizar, para mí es una forma de atar al cliente con lo que vamos a hacer, ¿entiendes? Entonces, mira, ahora lo que se va a locutar es esto exactamente, con lo cual, si a futuro quieres hacer algún cambio de texto, ten cuidado, porque ya tendríamos que hacer una locución adicional y eso te va a costar más dinero. O sea, siempre haciéndole entender que cada paso hacia atrás que vaya a dar nos va a costar más dinero. Entonces, eso, un guión previo más o menos de qué es lo que se va a grabar y qué se va a decir, después ya el guión sobre el que vamos a trabajar con el texto puro y duro, el que va a grabar después el locutor, a lo mejor después, pero que hacemos crear el cliente que lo va a grabar, que vamos a grabarlo ya en ese momento y después ya empezaríamos la edición, o bueno, en todo caso, la propia grabación, ¿vale? Porque muchas veces yo lo que hago es eso, primero preparas el guión, presentas, se va a hacer así, vamos a grabar, tenemos todos los planos, siempre hacemos muchos más planos de los que lógicamente necesitaríamos, y en base a ello después ya haríamos esa primera edición. Entonces, como ya más o menos hemos dejado definido todo, lo que sí es entregarle esa primera versión al cliente, en la cual ya tenemos la locución integrada y tenemos el vídeo, las grabaciones que hemos hecho en base a ese guión previo, y sobre ello le permitimos, dependiendo un poco del proyecto, una o dos correcciones, porque si no le dejas eso acotado, y además les indicas, no, a partir de la segunda colección o la tercera, ya tenemos que cobrar más dinero. Es de la manera que se lo pone en serio, porque si no, en la primera ocasión te dice, ah, no, pues cámbime solamente ese plan, luego lo vuelve a ver, y cambia estos dos, y luego estos tres. No, o sea, a partir de la segunda o la tercera vez que tengas que pasarnos algún tipo de corrección, eso ya va por tu cuenta, tío, y así te lo tomas en serio, porque ese es el problema, que muchas veces no se lo toman en serio, lo ven por encima y tiran para adelante. Y van haciendo cambios, van haciendo cambios, van haciendo cambios, sí, 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 es la mejor manera que he encontrado, tío. Yo hago lo mismo también, un poco hay fase por fase, depende del cliente y depende del vídeo, porque hay vídeos, claro, que son de 300 euros, que es un día en un pim pam y no tiene gran cosa, pero sí, le digo de esto de que hay dos, tres cambios a veces, porque hay algún cambio que es una tontería, a veces que también es normal a veces, que también me gusta darle esta opción al cliente de, guau, es que no sé cómo quedaría mejor si así o así, bueno, pues toma, le hago las dos versiones, entre comillas, de alguna cosilla, esto va a quedar así y esto va a ser, tú decides, ¿sabes? Yo le veo más esta, pero bueno, tú eres el que paga, ¿no? Y luego yo, por ejemplo, no lo hago, pero sé que mucha gente lo hace, porque yo con el cliente que trabajo, ya al fin y al cabo tengo como unas garantías, por decirlo de manera, ¿no? De que yo el vídeo, las pruebas, los masters que le voy pasando para que los vea, se los envío en 720, no se los envío en Full HD, pero sin marca de agua ni nada, ¿no? O sea, 720, una calidad alta, que no se vea el pixel, ni se vea variaciones de color, ¿no? Ni degradados de color, ni historias raras, pero sin marca de agua. Sé que hay gente que hace todo lo contrario, Que se lo envía en Full HD, en máxima calidad, porque una marca de agua en todo el medio, ¿no? Ya. Yo no, yo no, porque tengo esta confianza, digásemos, tal y cual, y todavía no ha pasado a nadie, ¿no? Que haya, me ha dicho, no, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, no, y con esa versión de prueba, y con esa versión de prueba, haya trabajado encima, y haya hecho otro vídeo, o haya hecho otra historia. Ya. Pero es cierto que depende con quién trabajemos, o cómo lo hagamos, sí que deberíamos, depende cómo, asegurarnos un poco de que el material que le estamos pasando, para él no sea aprovechable, simplemente sea para revisión. Ya, ya. Hombre, ahí yo creo que la mejor solución es eso, es bajarle de calidad, incluso un vídeo a 480, pues, oye, para ver un poco lo que es, le podría valer, pero nosotros lo que solemos hacer siempre, dependiendo también del proyecto, si es de cierta entidad ya, cobramos un dinero por adelantado, normalmente un 30, un 50%, porque muchas veces eso implica incluso alquiler de material, o incluso desplazamientos, entonces, oye, pues no te vas a arriesgar a ponerlo tú por tu parte, por adelantado, si luego no termina de salir bien la cosa, el cliente ya te conoce, ya ha visto tus vídeos, ya sabe más o menos cómo trabajas, oye, que lógicamente después puede haber diferencias, sobre todo respecto a la edición, es raro que alguna vez tengas que ir a repetir alguna toma, y eso normalmente también se le termina cobrando al cliente, ¿entiendes? Pero normalmente respecto a la edición, ya estás en casa, por así decirlo, sentado y ya lo trabajas tú, pero en cuanto hay un poco de rodaje, y tienes que salir fuera, y el presupuesto, oye, pues en nuestro caso supera, imagínate los 800, 900 euros, entonces sí que se le cobra una parte por adelantado, sobre todo si además no tienes ya, o sea, no tienes aún confianza con ese cliente, entonces eso ya en cierto modo, jolín, ya está limitando un poco el hecho de que después te lo quiera piratear, porque ya está pagando por ello, ¿entiendes? No es alguien que se lo vas a hacer por las buenas, y después puede jugar con lo que es tu trabajo, ¿no? Claro, o una buena parte la has cobrado ya, ¿no? De esta manera. Claro. Yo normalmente, como con los clientes que trabajo, tengo como garantías entre comillas, no cobro nada por adelantado, a no ser que sea que tenga que invertir, no deseamos en alquilar de algo, entonces sí que normalmente le pido ya, pues eso, pues depende, ¿no? Un 20, un 30, un 40% por adelantado, y luego el final. Y ahora es otro tema que te quería hablar de los temas de los pagos, porque por ejemplo, yo entrego el vídeo, y entonces le hago a factura, ¿no? Sí. Y si hay mucha gente que hace todo lo contrario, primero me pagas, has visto, esta es la versión con marca de agua y lo que sea, una vez que me pagues te presento el vídeo final, ¿no? Yo creo que en esto sí que está muy bien con clientes que no conozcamos, que tengamos que tener unas garantías, o sea, que no tengamos garantías, pero yo en mi caso, por ejemplo, no tengo que hacerlo esto, ¿no? Ante esto, hago el vídeo, lo entrego tal y cual, y yo una vez que de esto no le hago la factura, y me lo pague, ¿no? Digamos, voy como por después. ¿Tú cómo lo haces? ¿Tú, o sea, te entregas el vídeo una vez que has cobrado al 100%? Ostras, es que normalmente nosotros sí que emitimos la factura, ¿sabes qué pasa? Que todo lo de facturación lo lleva Fernando, mi socio, que es el que lleva la parte de los dineros, ¿no? Pero yo creo que hasta que no se le emite la factura al cliente y se cobra, no se le termina de enviar el definitivo, pero ya te digo, es que como yo no me preocupo de esa parte, no estoy muy seguro. También, insisto, depende mucho del cliente. Por lo general, eso, como hemos cobrado ya la mitad por adelantado, bueno, pues le vas entregando más o menos los distintos avances, ¿no? del vídeo, y va más o menos revisando esos dos o tres avances previos que le puedas haber hecho, y una vez que está bien, oye, te ingresa el dinero, y tú le envías el vídeo definitivo, es que no hay que darle muchas más vueltas, pero, insisto, también depende del cliente. Cuando se trata de agencias, pasamos la factura, pero a lo mejor la agencia no te paga hasta tres meses después, con lo cual estás un poco jorobado. Sí, 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 bueno, esto lo hacemos más que la gente tenga en cuenta estas cosas, ¿no? Que, claro, hay gente muy espabilada, y hay gente muy legal, ¿no? que esto me ha pasado gente, que le entregas el vídeo, le pasas factura, y te hace la transferencia y te envía un resguardo como que te ha hecho la transferencia. Ah, vale. Que es de rollo, oye, que ya te lo he pagado, te llegará mañana, tal y cual, pero mira, que ya te lo he hecho, ¿no? Y que, ¿no? Y bien, y otra gente también con confianza que me ha dicho, oye, que hoy no voy a hacer números, hoy no voy a hacer ponerme con el banco, ¿te importa que te lo pague el viernes o la semana que viene? Ya. Ningún problema, tampoco, ¿no? Al fin y al cabo, yo mientras me habías pagado a final de trimestre, que tengo que parar el IVA, entre comillas, ¿no? Sí. ¿No? Y de esto no, 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 no tengo esta extrema necesidad de este dinero, entre comillas, ¿no? No es el, no vivo al día, ¿no? Tengo un poco a cabo el de esto. También vas conociendo al cliente, y vas conociendo el tipo de cliente que es, es un tío, una, bueno, un tío, una mujer de igual, ¿no? Que es un poco conflictivo, que ya ves que está ahí un poco tal, que a lo mejor ya le han hecho trabajos otras empresas. Ojo, eso hay muchas veces que decimos, ay, qué bien, mira, me han contratado y fíjate la cantidad de vídeos que le han hecho antes. Desconfío un poco, ¿eh? Porque a lo mejor precisamente lo que le pasa es que está brujulando de un lado para otro, porque no le hace caso nadie, y porque andan haciendo pufos por todos los lados, o te paga muy bien el primero y el segundo y ya empieza a trastear. Entonces, ojo, porque ahí tenemos que saber un poquito de psicología, eso te dan las tablas los años y las leches que te has ido llevando, claro. Mira, con esto me pasó ya hace un tiempo, pero algo que me quería mucho considerar, también lo mismo, pues un cliente, uno que se me hizo un contacto conmigo, de, y aparte, no me acuerdo dónde venía, pero este no venía de boca a oreja, digásemos, no venía de esto, no sé cómo venía, del palo de que quería hacer vídeos tal y cual, y que me pasaba mogollón de ejemplos de vídeos suyos que le habían hecho gente, ¿vale? Y yo, hostia, pues, yo veía que, o sea, los que podía hacer lo mismo, incluso algunas cosas mejores, y dije, hostia, qué guay, ¿no? Y en eso que, fíjate que yo dije, hostia, qué guay, Comencé a esto tal cual, y no fue por una persona que me dijo, oye, pero esto es muy raro, ¿no? Porque si tiene ya otras productoras, ¿cómo es? es que ahora viene a por ti, ¿no? Aquí puede ser dos cosas, una es que porque quiere un precio más barato, o porque el tío es un problemático, claro, entonces, es de más, y el tema es que, bueno, con esas cosas, ¿no? Era aquí de Mataró, y más o menos conoces a unas otras productoras, y mirando por las webs, vi una, encontré, una de las de estos, que no les conocía de nada, de que le habían hecho un vídeo para él, y me puse en contacto, ¿sabes? Con ellos, le dije, oye, mira, tal, que me ha venido tal persona, preguntarme por hacer un presupuesto, esto he visto que voy a trabajar con ellos, ¿qué tal? Digo, porque me, ¿sabes? Se me hace raro que ahora me vengan a pedir, digo, no le voy a decir, te me aprecio, simplemente creo que, ¿qué tal el cliente? Y cogí y me dijo, tal cual, esto por correo, por el de esto, y dijo, no trabajes con él, no te va a pagar. Tal cual me dijo, escapa, joder. sí, dice, no trabajes con él, no te va a pagar, ¿sabes? Nuestra experiencia ha sido muy mala con él, no sé no sé cuántos. Y, y claro, yo, el otro no lo sabía, porque a lo mejor la productora esta me quería hacer un poco la fulgurada, dijo yo, mira, si te sabes que no trabajes con él, tal y cual. En total, yo le seguí un poco el rollo al cliente, y a mí me las cogí un poco, Esto, ¿no? Pues en cobrar por adelantado y demás y cosas así, ¿no? Ya me di cuenta que no, entonces dije, vale, no. No era, ya me di cuenta que no habría una buena comunicación y que tendría problemas con él, y entonces ya emití. Sí, sí. Así que eso también está, es una cosa a tener en cuenta, Depende de cómo podemos investigar un poco el cliente. Claro. Y ya no solamente a nivel de si te va a pagar o no te va a pagar, ¿eh? También lo que has comentado tú, la comunicación que tenemos con él, si realmente vemos que estamos un poco alineados, o si es una persona que va de listilla y te está imponiendo cosas que a lo mejor a ti no te gustan, o si, bueno, por lo que sea, el tío, por una manera de comunicarse con él, ¿no? Que le vas pasando contenidos y cosas y cambios y no te está respondiendo, o responde muy por encima, ok, vale, mejor te da un poco de feedback, que es lo que necesito, ¿no? Para saber si voy bien enfocado o no, porque si no después me vas a venir a pedir un montón de cambios porque tú no has hecho caso a lo que te he ido enviando hasta ahora, que normalmente pueden ser simplemente vídeos de ejemplo, oye, mira, ¿qué te parece este tipo de vídeo? Esto es un poco lo que podemos hacer. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta más esto otro? O incluso, por ejemplo, con el tema de las músicas, ¿no? Porque el tema de las músicas también es un poco igual. Yo lo que les enviamos normalmente son cinco temas que más o menos creemos que encajan bien y que elija el que más le convenga. Y si no, pues mira, chico, ahí tienes audiojunker, búscate el que te dé la gana y hacer puñetas, ¿entiendes? Porque ese es un tiempo que es enorme para poder conseguir músicas que más o menos crees que están bien, con lo cual nosotros ya lo que tiramos es de autores que creemos que más o menos se enganchan con el tipo de música que hay para cada uno de los tipos de vídeo. Y lógicamente con eso, pues le pasamos cinco opciones normalmente y elige el cliente de ahí. Son más o menos variadas, pero dentro de un orden, ¿no? Que son músicas, pues que tienen buena calidad, que tienen sus beats, que están más o menos orientadas, alineadas con el tipo de vídeo que hay. Pero todo eso es un tiempo tremendo. Entonces muchas veces si el cliente ya se pone pesado, pues igual en el mundo web, ¿no? En el mundo web nos pasa que el cliente no tiene fotografías, quiere fotografías de librería, nosotros hacemos una primera criba de las fotografías y si él no llega a ver lo que quiere, le damos directamente el link a Sutterstock o donde sea y que las busque él y que vea el tiempo que lleva. Sí, 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 y eso está muy bien porque te puedes volver loco, tanto con una música, como una foto, como un vídeo de stock. Sí, estamos listos. También en una ocasión me tocó comprar unas imágenes de que esto hay mogollón, que va a estar una tontería, pero es un vídeo de stock de alguien manejando una tablet y la tablet tiene croma, la pantalla, para que tú puedas tener la imagen que tú quieras, ¿no? Sí. Y, wow, hay mogollón, pero no encontraba nada que le gustase tal cual lo que tenía que ser o lo que... De esto no es lo mismo, perdimos un buen tiempo. Bueno, Julio, otra cosa que quería, que creo que debemos comentar, que es una vez que nosotros, claro, nosotros trabajamos solamente en una carpeta o en un resto que tenemos todos los archivos y todo, entregamos el vídeo al cliente, porque esa carpeta con esas imágenes y todo el proyecto y demás, cuánto y cómo lo guardamos, o sea, cuánto tiempo y cómo lo guardamos en nuestro ordenador, en nuestros discos de los, y pasar un tiempo en lo que hacemos depende con ello, ¿no? Ya. A ver, en mi caso, ahora ya trabajando completamente con archivo digital, sin tener que tener cintas como era lo que pasaba antes, que tenías que digitalizarlas y tal, que lo que guardabas era la cinta, y de hecho, en casa de mis padres hay cientos de cintas, y no miles, de VHS, de Hi8, de DV, de HDV, hay un mogollón que se estarán estropeando, porque además en Galicia, con la humedad que hay, pues seguro que no valen para nada dentro de un tiempo, y esa era la forma de guardar, y después si tuvieras que, si tenías que volver a hacer algo, pues nada, volvías a capturar y ya estaba, porque te guardabas el proyecto solamente. Ahora, realmente, como tenemos toda esta capacidad de discos duros y tal, lo normal es que vuelques la tarjeta de memoria de lo que ha grabado tu cámara, que pueden ser 64 o 128 gigas, como mucho normalmente, para el tipo de producciones que hacemos nosotros, y todo eso se queda como material bruto, que sí que guardas junto con el proyecto, ¿vale? Porque el proyecto que tú creas en Final Cut, en este caso, no ocupa tanto en sí, lo que es donde están colocadas las cosas, si acaso también guardas en esa carpeta otro tipo de archivos, como pues lógicamente la locución, los grafismos que has preparado, ese tipo de cosas, la música, pero eso no ocupa demasiado, o sea, hoy por hoy un proyecto grande que te puede estar ocupando, por lo menos en mi caso, ¿vale? 200 gigas como muchísimo, bueno, pues chico, van a discos duros, yo tengo, eso sí, siempre que hago el volcado, primero lo vuelco en el disco duro donde suelo trabajar, y luego aparte lo vuelco en otro disco duro a mayores, que es el que tengo un poco de almacén, que es el que realmente se queda al final con el proyecto que muevo hasta allí, o sea, el disco rápido que tengo, en el de edición, es donde vuelco el material, trabajo allí, y después lo muevo al otro, aunque en el otro ya está previamente los brutos también guardados. O sea, digamos que hacemos una copia de seguridad, y esto, pues mira, yo más o menos hago lo mismo, indexo todo el material, lo trabajo, de ahí, salgo a lo trabajo, hago una copia de seguridad en un disco, luego también en Drive, yo en este caso también tengo una carpeta, en la carpeta de trabajo, la tengo sinergia con Drive, con lo que siempre está haciendo copia de seguridad, en esa carpeta en internet, y trabajo, edito todo el cual, y una vez que acabo el proyecto, la carpeta esa de la copia de seguridad que hice, ya la elimino, y paso directamente a la carpeta esa del proyecto, que está todo dentro otra vez, en un disco duro de discos, como copia de seguridad, una vez acabado el vídeo, ya pasa una semana, diez días, desde que digásemos que se le ha hecho la entrega al cliente, depende cómo, a veces que no, a veces a los dos días, ya hago la copia, y me lo borro del escritorio, por decirlo de manera, Y entonces aquí hay dos cosas, una es que, por ejemplo, hay clientes, que yo los vídeos, todos los brutos, todo, me lo guardo, y se me quedan en el disco duro, y otros, que le digo al cliente, oye, que lo voy a, si está acabado, me lo voy a guardar, un mes, dos meses, tres meses, y lo voy a ahorrar, ¿vale? Yo estoy brutos, ¿no? Porque, a lo mejor me da la intención de que no se pueden utilizar otra vez para más adelante, o lo que sea, ¿no? Y está hecho, está acabado, está presentado, está publicado, fuera. Sí, sí. Y con ello, el, le pregunto, al cliente, oye, que esto lo voy a petar, o sea, se va a ir toda la mierda, ¿qué quieres? O sea, lo quieres tú, ¿no? Entonces, si el cliente lo quiere, depende cómo le cobro un plus, ¿vale? Por los brutos, porque al fin y al cabo, realmente los derechos de autor de los vídeos son del creador, O sea, son míos. Entonces, yo con un vídeo le hago una cesión, ¿no? Sí, las imágenes son para ti, son para ti, tal y cual, no sé en cuantos, Pero, esos brutos son míos, yo los he grabado, tú cómo ahí puedes hacer 40 vídeos, depende cómo, pidiendo otro precio, que realmente no cobro, no cobro mucho, o sea, realmente no es el resto, simplemente el tema de decir, yo creo que el cliente que me, que los quiere al final, es decir, hostia, pues qué detalle, ¿no? De que los vas a borrar tal y cual, no los borres, los quiero a 100 euros, 50 euros o lo que sea, ¿no? Y se los queda. Con otros, por ejemplo, con Aleya, al fin y al cabo, de todo tengo que hacer copia de seguridad y quedarme todos los archivos, porque es archivo, lo utilizamos también como archivo, de hecho, hay un plus, de cada vídeo, que es por la copia de seguridad, o sea, pues la copia de todos los brutos y de todos los proyectos y todo, porque a veces, pues se tienen que recuperar imágenes, a veces hay que hacer un vídeo de, el cross de no sé cuántos, ¿no? Y se tenía que coger la imagen del 2016, 17, 18, ¿no? Y hacemos así. Y, y otros que hago yo copia porque me interesa, porque a lo mejor hay tenlapses bonitos, o cosas bonitas, ¿no? Y le digo, bueno, no me importa tenerlo. Y otros que tal cual, digo, ¿no? Que esto, mira, este vídeo de, de esto no se va a utilizar más, y si se tiene que utilizar, puedes tirar del vídeo editado, si no, claro, cómprame las imágenes, porque al fin y al cabo, es un gasto de gigas. Sí, 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 sí. No, a ver, también es lo de siempre, depende mucho del tipo de proyecto, lo que tú dices, si a lo mejor en ese proyecto has podido grabar muchos recursos, por lo que sea, que a lo mejor son recursos que te has grabado para ti, porque has aprovechado que estabas en el rodaje, y hay cosas chulas que has visto a nivel de imagen, o porque has tenido mucho tiempo entre una toma y otra, y has aprovechado para hacer cosas y son para ti, pues mira, eso lo metes una carpeta aparte y ya está, Otra cosa que se me olvidaba comentar es que, a pesar de que guarde los brutos, también sí que guardo el proyecto finalizado ya en ProRes, que se normalmente ocupa bastante, casi muchas veces ocupa más realmente que los brutos, ¿no? Pero claro, eso no se asegura que la calidad de lo que cabe es bastante buena, y que se hace falta en el futuro exportarlo, porque hay que hacer algunos cortes, por ejemplo, a la parada de sociales, haces un vídeo de tres minutos, y que después cortarlo para hacer otros tres o cuatro distintos, por distintos fragmentos, porque ya te has planteado el vídeo así, ¿no? Que está como fragmentado, bueno, pues si ya lo has guardado en máxima calidad, en 4K por lo general, porque yo normalmente ya todo lo hago en 4K, y a futuro lo quieres recortar o quieres moverlo, desde el 4K tienes muchas posibilidades de reformatearlo, a otros formatos de resolución, o de pantalla, De proporción de pantalla. Sí, sí, mira, yo normalmente no exporto, no me guardo el máster, digamos, del vídeo, normalmente no hago. Me acabo de pensar, ¿no? Que también, por ejemplo, con esto de las copias de los proyectos, con Paloma Palencia, le comenté esto, le dije, oye, Paloma, que esto vamos a grabar mollón, vamos a tener un montón de cosas, ¿cómo hacemos copia de esto, ¿no? Porque esto estaría bien, Para un futuro, depende de cómo puedes utilizarlo, tal y cual. Y le dije, ¿no? De comprar un disco duro, me compré un disco duro, y ella tiene su propio disco duro, donde hago sus copias de seguridad de todo. Ya. Y ya está todo en un disco duro, y es el, que es suyo, o sea, al fin y al cabo, o sea, es suyo. Sí. Ella no va a trabajar con esos archivos, siempre lo trabajaré yo, Ella no tiene de esto, Pero le dije, oye, pero esto es para futuro, para cosas, si quieres recuperar, lo que sea, de esto. Y compramos un disco duro, son de dos telas, me parece, y no llevamos ni la mitad. Claro, claro, perfecto, muy buena solución. La verdad es que sí. Por fin y al cabo, porque es un cliente recorrente, ¿no? Con el que estás haciendo y... Y le tienes mucho material también, y bueno, es que es verdad, al fin y al cabo, hoy por hoy, por lo que cuestan los discos duros, Jolín, es que comparado con el resto de la producción, es una nimiedad, ¿no? Sí, sí, Joder, fíjate que antes las cintas igual nos costaban, al cambio, 18, 20, 25, 30, 50 euros, solamente una cinta que utilizabas para eso, y se acabó, y era de una hora, o sea, ha cambiado mucho todo esto, en un disco duro, y por hoy puedes guardar un montón más de información, así que nada, eso es una muy buena idea, dependiendo un poco del tema. Sí, depende del cliente, depende del... Sí, tal cual. Bueno, pues sí, esto como siempre va por barrios, depende mucho del proyecto, de cómo trabajemos, pero en todo caso, también queremos conocer vuestra opinión, así que ya sabéis que estamos siempre abiertos a que nos comentéis vuestras cosas, y las podemos decir después en siguientes programas. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué es lo que consideráis? ¿Hemos metido la pata en algo? ¿Creéis que tenéis problemas con los clientes y tenéis que cobrarles siempre por adelantado? ¿Lo contrario? ¿Que es una cosa de desconfianza? Bueno, decidnos, ¿vale? Y nada, vamos al tip de la semana. El tip de la semana. Bueno, Frances, ahora te toca a ti, tío, que antes empezaste tú también. Ah, hombre, es evidente, está clarísimo. Como a gusto no está, bien, pues yo de tip traigo, que me parece que ya lo he dicho alguna vez, que es copia de seguridad, hacer copia de seguridad. Hombre. Realmente, como hemos comentado, podéis hacer las mismas maneras, ¿no? Pero aseguraros de que lo que habéis grabado y lo que estáis editando, tenéis hecho una copia de seguridad. Incluso depende como, yo sí tengo un proyecto que me paso todo el día editando, hago un guardar como, y hago otra versión, aunque haya los otros guardados. Sí. Pongo versión del desktop, porque al fin y al cabo, si luego pasa cualquier cosa, y tengo que volver atrás, al menos que pueda volver todo un día atrás. Ya. ¿Vale? Pues se pierde, se corrompa, o se puede hacer yo qué sé, lo que sea. Sí, sí, cualquier cosa. Que pueda tener una versión, aunque sea más antigua, pero al menos, como máximo un día perdido. ya entiendo. De trabajo. Y copia de seguridad, copia de seguridad, si ya sea con Drive, que se sincronice automáticamente con YouTube, o en discos duros, y tanto antes como después, antes a nada más grabar. Muy bien. Bueno, en ese sentido, trabajando con Final Cut, todo el tema de las copias de seguridad, está bastante bien planteado, porque puedes ir hacia atrás, e incluso a mala leche, si no funcionara la copia de seguridad, podéis entrar dentro de lo que es el archivo de la biblioteca, y desde ahí localizar dónde están. ¿Vale? Es un poco más friki, pero desde luego se podría hacer desde ahí. Pero sí que es verdad que eso no asegura nada, porque si el disco duro, por lo que sea, se estropea, se pierde, ¿sabe Dios qué? No tendríamos nada, con lo cual es muy buena idea, lo que comenta Frances, de poder hacer que automáticamente sincronice el guardado en la nube. Sí que es verdad que al ser una sincronización en la nube, sería solo sincronizar el proyecto en sí, no todos los archivos y todo lo demás, porque si no sería una locura, ¿no? Sí, algo contra los archivos y todo. Madre mía. El primer día tarda mucho, pero luego solo va haciendo copia de seguridad de los cambios. Es todo el bloque inicial. Claro, claro. Sí, sí, sí. Buena idea. También es cierto que yo, por ejemplo, solo tengo 100 gigas. Sí. Y para estos proyectos me va. Claro. Y luego borras todo. Y como tengo que estar con otra cuenta, aquí tengo más. Ya, ya, ya. Perfecto. Muy bien. ¿Y tú, Julio? Pues nada, amiga, yo simplemente quiero comentar un vídeo de un compañero de las WordCamp, de Mauricio Gelbes, que él es también youtuber y hace muchos vídeos de viaje y tal, y acaba de lanzar un vídeo que se llama Todo lo que necesitas para ser youtuber, que me ha gustado especialmente, porque, claro, siempre que queremos ser youtuber, pues nos imaginamos todo el rollo técnico que tenemos que tener, que si cámaras, que si focos, que si tal, que si cual. Y él lo dice desde un punto de vista muy, no sé, muy ordenado, muy serio. Me ha gustado, me ha gustado. Así que os recomiendo que lo veáis. Qué bueno, qué bueno. Ser youtuber. Ser youtuber, sí. Mira, me ha creado mucha curiosidad. Mira, Julio, estás viendo en pantalla quién tenemos aquí, quién ha venido hoy. Sí, señor. Muy buenas. Que estoy a punto de grabar late. Tenemos a Bosco. A Bosco, Bosco Soler. Muy bien. Otro profe de la academia, ¿no? Sí, boluda. Oye, ¿estuviste creo que en la WordCamp Barcelona, puede ser? No, 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 no. Voy a estar en la de Madrid. Ah, vale, pues ahí estoy yo también, claro. Ya nos vemos. De ponente. ¿Tú das conferencia? Doy conferencia también. Ah, vale, pues entonces nos vemos en la cena ya. Me acabáis de ponerlos súper nerviosos. Estoy aquí haciendo un programa, haciendo vídeos con dos ponentes de la WordCamp de Madrid. Dos WordCampers. Oye, espero que no coincidamos en hora. Pues no sé, la verdad es que no lo recuerdo. Yo tengo una charla de 10 minutos. O sea, a las doce y pico de la mañana. Vale, yo también de 10 minutos, pero a las cinco y pico. Nada, no nos pisamos, no nos pisamos. Nos podemos escuchar perfectamente. Muy bien, muy bien. Pues aquí un saludo de Bosco, que ha hecho una participación por aquí. Vale, Bosco. Bosco, para quien no le conozcáis, es de sinoficina.com, que es un membership site de un coworking online. Sí. Tal cual. Tal. Y también de sinaula.com, que es un... Yo iba a decir comparador, pero no es un comparador al fin y al cabo, es un valorador. Un directorio valorador de cursos de academias online que hay. Que a mí me recomiendo que lo paséis por allí. Ese no lo conocía. Mira, este fue un proyecto que me gustó mucho porque lo veía yo en directo como lo estabas haciendo. ¿Sí? Que era un proyecto de hacer un proyecto online en 24 horas. Sí, lo hice en un streaming, lo hice en 19 horas, estuve... Qué bueno. Oye, pues ponemos el link, eso puede ser interesante para la gente que nos escucha. Sí, ahora lo buscaremos y lo pondremos ahí para que la gente se lo quiera recuperar como ha hecho el proyecto. Fantástico. Buen, buen, buen. Betty, qué tía. Qué bueno, Betty, ya tiene nombre. Sí, 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 ya tiene nombre. Además que se le oye como más contenta, ¿no? Cuando entra. Ya está como más seguro. Ya está en casa. Más guateque. Viene guateque cada día. Qué tía, sí, señor. Muy bien. Bueno, nada, esto dice qué es lo que nos toca hacer esta semana. ¿Cómo lo tienes tú, francés? Pues yo aquí... Lo de siempre. Lo de siempre, siempre. Lo de siempre, sí, sí. Más animado, más motivado y con ideas claras, que eso es muy importante. Genial. Oye, además, tienes que comentarlo de las quedadas, ¿no? Sí, en la World Cup de Madrid hay alguna quedada. El día del domingo. El domingo. Sí, sí, sí. Por ahí estaremos. Espero estar yo también. Vale, vale, guay. Hiremos ahí al Parque de Retiro y haremos una quedada también. Si hay 100 vídeos que quieren venir, pues también están todos invitados. Pues nada, yo esta tarde tengo que grabar una conferencia, aunque estamos a jueves, no es la semana que viene, pero ya estamos un poco a ello. Y luego, para el nuevo proyecto del que os estoy hablando, que además os interesará a muchos porque os puede dar trabajo, tenemos que empezar a organizar todo el porfolio, tanto mío como de la gente con la que lo estamos haciendo. Así que me toca toda la semanita de vídeos. Bueno, pues nada más. ¿Os gustó? A gusto. A gusto. Muchas gracias por el programa de hoy. En fin, francés. Que, bueno, eso creo que poco más hay que comentar. Como siempre, os agradecemos muchísimo que nos escuchéis y nos deis vuestras valoraciones. Que nos enviéis vuestros correos y comentarios, ¿vale? Porque esto si no se muere. y que nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify y en iTunes, como me imagino que estáis haciendo muchos. Pero hay mucha gente que está cogiendo ahora el vicio de escucharlo por Spotify y que sepáis que lo tenemos ahí. Sí. Sí, sí. Nada más, chicos. Nos escuchamos la semana que viene y hasta pronto. Adiós. Adiós. Sí, sí. Otro mojito, por favor. Qué bien se está en Jamaica, el sol, la playa. Gracias haciendo vídeos, gracias a Francés y a Julio por haberme pagado estas lindas vacaciones. Gracias. 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 Gracias.